Hola a todos, soy Carolina Pérez y esto es profesoracarolinapr.blogspot.com En este vídeo me gustaría mostraros cómo organizar, almacenar y recuperar información de tu correo electrónico. Por lo que vamos a ello. Es importante mantener tu bandeja de entrada ordenada y ser capaz de guardar tus correos electrónicos importantes para que llegado el momento en el que los necesites puedas recuperarlos sin problema. Para ello a mí me gusta utilizar etiquetas como las que podéis ver aquí, con nombres clave y que sea así más fácil localizar la información que busco y les añado también color para facilitar esta tarea visualmente. Entonces, para organizar la información de tu bandeja de entrada, yo utilizo etiquetas y las etiquetas se crean. Aquí bajamos el cursor y llegamos hasta crear etiqueta nueva. Introduciríamos el nombre de una etiqueta nueva. Yo le voy a poner, por ejemplo, Tecno. Esta etiqueta puede ser una etiqueta de primer nivel o a su vez una subetiqueta dentro de otras, pero en mi caso la voy a dejar de primer nivel. Y como podéis ver aquí, ya ha creado la etiqueta. Para poderla localizar visualmente de forma más rápida, podemos asignarle un color. Eso se hace haciendo clic aquí en la flecha. Color de la etiqueta. Voy a seleccionar, por ejemplo, el color verde. Y ya tendríamos la etiqueta. A su vez, haciendo clic en esta flecha y en muchas otras opciones más, en mi caso voy a eliminar esta etiqueta, por ejemplo, ya que no le voy a dar uso y también así podéis ver que podemos hacer más cosas con él. Eliminamos etiquetas. Muy bien. Entonces, sugiero organizar la información utilizando etiquetas. Y a su vez, ahora el siguiente punto sería cómo almacenar esa información que tenemos aquí en la bandeja de entrada. Bueno, pues para almacenar esta información, hacemos clic, por ejemplo, en uno de los correos y vemos las distintas opciones que van apareciendo. Pues ahora este correo podemos asignarlo a una etiqueta. ¿Cómo se hace eso? Pues bien desde el icono de mover a y aparecen las etiquetas. O bien desde el otro icono de etiquetas. En la misma forma nos aparecen todas las etiquetas que tenemos. Pero aquí voy a poner, ya que tengo bastantes etiquetas creadas, el nombre de una de ellas donde quiero realmente ubicar este correo electrónico, que es en la etiqueta de Foro de Nativos Digitales. Hago clic y podemos apreciar aquí que este correo está ya asociado a esta etiqueta. Entonces, ya sabemos cómo organizar la información mediante las etiquetas, cómo almacenar estos correos en las distintas etiquetas. Y ahora nos surge la necesidad de recuperar esos correos. Entonces, pues muy sencillo. Cuando hace tiempo que guardamos un correo, una etiqueta, un correo que ahora necesito y quiero localizar. Me voy al buscador, tecleo el nombre de la persona que me lo envió. Por ejemplo, voy a poner Francisco. Francisco, y me aparecen todos los contactos con los que he tenido envíos de correo electrónico que he guardado en sus correos. O bien puedo escribir el nombre de la etiqueta en la que guardé ese correo. Por ejemplo, Foro de Nativos Digitales. Hago clic aquí y me aparecen todos los correos que tengo almacenados en esta etiqueta. En concreto el que iba buscando, que es este primer. Bueno, pues de esta forma podéis ver cómo mantener vuestra bandeja de entrada ordenada creando etiquetas para organizar la información. Asignando los correos a distintas etiquetas para mantenerlos guardados. Y cómo guardar, cómo localizar esos correos que están guardados cuando los necesitemos. Bueno, pues espero que este vídeo te haya resultado útil. Un saludo.